FESTIVAL CULTURAL Apreciada comunidad san martiniana, bienvenidos al festival cultural. Un saludo muy especial de la lectiva de arte y fotografía de la sede PASTA, en la cual el arte, la imaginación y la luz se llevan al límite a partir de la creatividad. Un abrazo. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.